Hola José, felicitaciones por la victoria. Bueno José, van cuatro victorias en fila. Parece otro equipo y sin embargo tienes los mismos jugadores. ¿Qué se siente? Bueno, sí, se siente bien. Los muchachos han estado haciendo el trabajo. Hay que darle el crédito a ellos. Ellos han hecho lo que saben hacer, simplemente eso. El cambio de actitud es una de las claves que ha sucedido y los resultados han sido positivos. Saludos José, felicidad nuevamente por esta victoria que han obtenido. Sin duda que la confianza que le ha dado a Michael de León, que si bien no ha tenido esos atributos ofensivos, pero sí ha tenido esos atributos defensivos. En los últimos años le diste la oportunidad de defender las parágotas y respondió bien al llamado. ¿Qué tan importante ha sido esa confianza que le ha dado a Michael de León para aportar a la defensa? Bueno, hay que ser claro, Michael de León es una de las mejores defensas que tenemos. Y claro está, en los últimos innings, nosotros arriba, él es un candidato a entrar a juego. Así que él hace lo que sabemos que él puede hacer y lo ha hecho, lo ha seguido demostrando. Siguiente pregunta por aquí. José Oferman habla del cambio de actitud de los jugadores. Pero ¿qué hizo José Oferman para provocar ese cambio de actitud de los jugadores? Bueno, yo creo que hablar con ellos, dejarles claro el rol de cada uno, qué deben hacer, cómo deben jugar, cómo deben comportarse en un terreno de juego. Y lo principal, saber competir. Simplemente eso y todo ha salido a la perfección. Continuamos por aquí. A pesar de que no conectó de Gil, Jermín Mercedes, ¿cómo usted vio el bate de él el día de hoy? Y si usted tiene algunos nombres de las nuevas integraciones del ISAE. Bueno, Jermín es su primer partido. Él va a ir día a día. O sea, él va a ir mejorando. Todos sabemos eso. En el partido no nos preocupa, ya que después de tanto tiempo, tener acción en el día de hoy, o sea, fue algo normal. O sea, esperemos, vamos a esperar algo mejor de él. Última pregunta por aquí. Sí, Oferman. Hemos visto también que le ha dado chance en los últimos partidos a Denny Schell Carrasco. No le habían dado chance en la anterior disminencia. Y ahora, cuando tú asumiste el mando, se le ha dado chance a Denny Schell Carrasco y ha respondido ofensiva y defensivamente. Háblanos de eso. Sí, es simplemente coincidencia. He tratado de poner al hombre clave que tenemos en el momento. Ha sido eso. En este momento tenemos a Ali lastimado. Y él ha estado día a día. Así que una de las opciones en el día de hoy fue Carrasco, ya que tenemos a Franco también lastimado. Así que uno trata de poner la ficha en el lugar correcto. Gracias, doctor. Gracias. ¿Le gustaría continuar? ¿Lo podemos hacer ahora? ¿Cuál sería el plan de Oferman con la llegada, la vuelta a juego de Hanley, Jermín y Ronnie Mauricio, que a veces ha tenido problemas defensivos y hay que dejarlo como designado? Bueno, cuando llegue ese momento, yo buscaré la forma. Ahora sí. Muchísimas gracias.